Allá por los 80 hubo una banda de rock en la Argentina que le abrió la cabeza a toda una generación. Prepárate a vibrar con el grupo que fusionó el punk, el dad y el reggae en una mezcla explosiva que terminó cambiando el rock argentino para siempre. Es una banda que cuando la pongo me da piel de gallina. Es una banda visceral, distinto a todo lo que era el rock nacional. Era realmente una masa, una planadora. El rock es el rock. Una leyenda del rock que comenzó cuando la Argentina estaba en guerra con Inglaterra y terminó con la trágica muerte de su cantante y figura, el mítico Luca Progan. Luca Progan fue mi inspiración. Entendió enseguida la idiosincrasia de los argentinos. Fue muy duro, Lugo. Saber que tu amigo se está muriendo y uno puede hacer nada. ¿Qué pasa? No era tal amigo. No va claro. Cuando él muere, queda un agujero. Un italiano que se educó con el príncipe Carlos en Escocia y que huyendo de su adicción a la heroína recaló en la Argentina. Era un drogadicto por curiosidad. Fue líder y bandera de la revolución sumo y tras su muerte se transformó en un mártir del rock nativo. Los otros deciden quién es Luca. Él hace y es. Sumo, a 20 años de la muerte de su carismático líder Luca Progan, el grupo que con su división dio origen a dos de las mejores bandas de la Argentina, Divididos y Las Pelotas, mientras su quinto integrante se transformaba en el conductor televisivo de moda, Roberto Petinato. Hoy, en Behind the Music, una hora del mejor y más auténtico rock latinoamericano, con la leyenda de Sumo. En la Argentina, el país donde se inició el rock en castellano, surgió en medio de una feroz dictadura militar, un grupo que lo iba a cambiar todo. Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50. Sumo dejó una huella muy profunda y lo hizo, paradójicamente, un grupo que venía con un mensaje musical nuevo, pero también cantando medio en inglés, medio en castellano. O sea, que no era fácil acceder a Sumo. Yo ahora, cuando escucho Sumo, no soy uno que lo escucha todo el día, ¿no? Es una banda que cuando la pongo me da piel de gallina y obviamente porque es mi hermano y escucho su voz. Pero creo que hay algo que traspasa las épocas, hay algo realmente que está pasando ahí, que es algo que está muy vivo. Era una banda de rock nacional en otro marco, era como caerte en otro planeta. Tal vez veías a Soda y al otro viernes Humo, pero cuando abrías la puerta al día que tocabas Humo, te daba la sensación de cruzar una frontera, que te llevaban un pasaporte y estabas en un pub de Londres, no en Palermo. Estaban esperando a alguien que les dé vuelta la cabeza. Bueno, acá está, se llama Luca, está acá ante nosotros, digamos. Realmente verlo en el escenario era una novedad en Argentina, era un despojo diferente al que estamos acostumbrados en el rock, ¿no? Es verdad que Luca era el ideólogo de la banda, pero la alquimia, la banda que él se consiguió para bajar su ideología, para su discurso, era muy, muy, muy especial, muy especial. Germán D'Afuncio genera un rol en sus guitarras en Sumo que no lo podría haber hecho ningún otro músico. Cuando empezamos a tocar, no íbamos nada, lo hacemos por diversión, porque nos buscaba hacer música, no estábamos pensando en ser estrellas del rock and roll. Nada de esas cosas movían, movía el espíritu de tocar. ¿Cuál es tu nombre? Mirá, mi nombre es Alberto Troglio. ¿Está contento de tocar en el grupo? Bueno, contento, contento, contento no estoy. O sea, no me siento, no es este, no me siento, no sé. Gracias. No estoy, en realidad no estoy contento. Un guitarrista tan bestial como Ricardo Moyo. Es muy raro cómo las personas se van conectando, que es eso el punto, ¿no? Empezar a conocernos y a conectarnos. Aunque fuéramos seis tipos con seis vidas completamente distintas, que esa era una de las características que tenía Sumo. Yo creo que quizás muchos grupos intentaron tomar el camino de Sumo, pero era como imposible. Sumo retomó la esencia del rock. Sucio, incorrecto, desprolijo, pero con una potencia inusitada. Una fuerza visceral que fue más allá del virtuosismo. Se suponía que el buen cantante de rock argentino era una cosa y Luca parecía como muy callejero. Y sin embargo, la verdadera forma de cantarlo en micrófono era la de Luca, ¿no? Un pseudo puntito, con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. Fuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a pelear. Escuché un grupo que tenía un cantante que no cantaba finito. Ahí cantaba con la voz normal y me gustó de entrada. Después cuando tuve la oportunidad de verlos en vivo, me terminó de impactar. No es importante que sea tocado bien o no. Lo importante acá es la intención. Así que Sumo fue un amálgama, decimos, de todas esas cosas. Quizás la leyenda, el mito de Luca, su cantante, ex adicto y alcohólico, muerto en pleno éxito de la banda, hizo de Sumo un grupo irrepetible. Un momento único en la historia del rock. No solo de la Argentina, sino del mundo. El secreto creo que era una entrega total. No hay ningún público del mundo que merezca la última gota de sangre de un artista. Es una frase, pero Luca la deja. Luca se estaba muriendo el primer día. En el último show que tuvimos en obras le habíamos hecho las letras así, porque ni sabía las letras de los temas que habíamos hecho, suponete. Fue muy duro, loco. Muy duro saber que tu amigo se está muriendo y vos no podés hacer nada. O sea, sí podés hacer, podés decirle todo lo que puedas, podés estar... Pero el tipo no quería. Buenas noches y hasta mañana a ustedes. Espero que vienan a disfrutar de otro día de... ¿Qué, boludo? Chau, chau. Buenas noches. Que vayan en paz. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta...? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con el príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Vos cuánto hablas? Yo hago cuatro y medio. Yo uno. Y ahí. Y ahí. Y yo se he reventado. De repente. ¿Qué pasa? Luca George Brodan nace en Roma el 17 de mayo de 1953, tras ser hijo de una familia muy particular, atravesada por guerras y la inmigración forzada. Mi mamá nació en China de familia escocesa. Mi padre era hijo de un almirante austro-húngaro de un barco de guerra que después queda atrapado en China. Así que mi papá fue a China a buscar a su padre. Ahí conoció a mi mamá. Explota la Segunda Guerra Mundial, los llevan todos a un campo de concentración japonés. Termina la guerra, vuelven, empiezan todo otra vez, boom, caen a Ocetún y empieza el comunismo. Raja, ¿dónde vamos? No sé, a Escocia. Ya joven y rebelde, Luca es enviado a Escocia a estudiar al exclusivo colegio Gordonstown, frecuentado por la realeza británica. Era un chico rico criado por una familia de muy buen nivel económico de Italia que pudo bancarle a él siendo uno de cuatro hermanos los estudios en uno de los colegios más exclusivos de Europa que se llama el Gordonstown que era al norte de Escocia. Yo era muy rebelde en el colegio pero era muy bueno en materias. O sea, me dieron una beca a Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Yo no fui. Luca era como un príncipe mendigo, un gran personaje. Tenía un conocimiento casi enciclopédico. También me di cuenta que era un tipo muy culto en general, que podías hablar de cine, que podías hablar de cualquier cosa, ¿no? Esa fue una impresión así, inmediata. Luca se escapa del internado y rueda por toda Europa. Descubre el rock y las drogas. Vive en las calles de Roma como un vagabundo donde lo encuentra su madre. Tuvo mucho coraje siempre. Tuvo problemas con la sociedad, con la policía, con eso y con eso. Con mucha hipocresía que se la bancó. Mira, yo estaba en la cárcel militar y yo era desertor porque yo no quería hacer el servicio militar en Italia. Después tuve que volver a la cárcel. Hice 18 horas de militar y 5 meses de cárcel. De vuelta en Londres, Luca asiste a la explosión del punk, el dark y el reggae a finales de los 70. Me gusta mucho reggae, reggae music. Me gusta mucho. ¿Por qué me gusta Joy Division? Es una mezcla de músicos que totalmente no saben tocar pero que pueden hacer cosas buenísimas. Pero para mí es el mejor conjunto. En Inglaterra, en Londres, en la cuna del punk, lo vivió, estuvo con los Sex Pistols. Nosotros escuchamos Epineta Jade o en donde, viste, o ser un girán, en donde a la guitarra de Levón la ponían en un sarcófago con algodones y Luca me decía que las guitarras tiraban por la ventana y que la gente rodaba por las escaleras. Después vino todo el punk y todo y la gente se allornó un poco, pero era raro. En ese momento el rock acá no tenía ni siquiera un sobre todo negro. ¿Entendés? Era todo medio como Bambi por llamarlo de alguna manera. Adicto a la heroína y víctima de un coma hepático, Luca es internado en un hospital de Londres donde casi lo dan por muerto. Él conocía muy bien a los riesgos. Era muy curioso y era muy estructurado en su cabeza analíticamente también. Así que él era un drogadicto por curiosidad y por experimentación. Un amigo del colegio, Timmy McCann, le había mandado una foto desde un lejano país, Argentina. Una casa en las montañas, niños, caballos y un país donde la heroína no existía. Corría 1980. No, yo vine acá porque tenía un amigo que tenía una casa en Córdoba y yo fui ahí un año sin tomar nada de nada. Aparte como 80.000 de majuana de vino, por eso. Le dijeron que en Argentina no había heroína y él conocía a Timmy que vivía en Córdoba. Y de un día al otro Luca digo, bueno, yo tengo que ir allá, yo quiero ir allá. Mi hermana y su novio consiguieron la plata como para comprarle un pasaje de ida y vuelta como para estar seguro que si pasaba algo podía volver. Y fue al final un pasaje de ida. En la Argentina la censura y lo clandestino eran moneda corriente. Mientras tanto, los que luego serían sumo apenas soñaban con ser músicos. Ricardo Moyo era un guitarrista incipiente. Roberto Pettinato era periodista de rock. Superman Troglio recién empezaba a darle a los palillos. Germán Dafunquio era marinero. Y Diego Arnedo soñaba con ser Maradona. Luca Prodan llega en crisis de abstinencia a un país cercado por una feroz dictadura militar. Se aísla a manera de terapia en las sierras de Córdoba. Aprende español con sus amigos y viendo la televisión. Su pasión por el rock lo anima a formar una banda. Allí aparece el hasta entonces marinero Germán Dafunquio, cuñado de Timmy Macar. La historia de Somos es muy rara porque no fue algo que estuvo previsto desde el primer momento. Fue algo que se fue dando paulatinamente. Éramos un grupo de amigos que íbamos a la sierra a tomar sol. Luca estaba bajando de la heroína y nosotros estábamos en historias distintas pero nos unía a la música se ponía. Allí también se acerca a Luca Alejandro Socol otro amigo de Timmy. Luca vino medio para escapar de la heroína y toda la cosa. Entonces vino con la idea de comprarse unos campos en Córdoba y hacerse estancieros. Y después terminó comprando instrumentos y terminamos armando algo que después se llamó Sumo. ¡Miena! Quiero tú un sweet baby. Casi sin darse cuenta un italiano que huía de su adicción había plantado la semilla de una de las bandas legendarias del rock argentino y latinoamericano. Pero no va a ser fácil. Al naciente Sumo le restaba un largo y duro camino. Una banda que comenzaba a cantar en inglés en un país que pronto entraría en guerra con Gran Bretaña. Al regreso en Behind the Music continúa Sumo. El grupo emblema del rock argentino de los ochenta fundado por un italiano llegado al país para curarse de su adicción a la heroína da sus primeros pasos. Músicos sin experiencia pero con gran actitud empiezan a mezclar influencias y elaborar un sonido original. Pero la guerra entre Argentina e Inglaterra va a complicar el surgimiento de la banda. Sumo continúa en Behind the Music. Sumo nace en los ochenta era como otra de las puntas de la renovación así que yo creo que había varios motivos para recibirlo bien. Yo vine en los ochenta pero no viví la represión o sea yo no la veía porque a mí no me describía nada. Lo que motivó Luca a venir a Argentina fue la sobrevivencia personal propio física y el primer periodo lo pasó en la naturaleza en Trasla Sierra en Córdoba en la casa de Timi retomando fuerzas alejado de los varios vicios o necesidades que tenía. Ante la falta de batería Luca decide llamar a una vieja amiga inglesa Stephanie Nuttall. Teníamos un chica que tocaba batería cosa inédita en Argentina porque acá las mujeres todavía están bien aplastadas. Stephanie llega a la Argentina impulsada por la fe que le tiene a Luca porque imagínate en el año ochenta ochenta y uno venirte cruzar un océano para la posibilidad de tocar en una banda en Argentina si vos no le tenías mucha fe a la persona que te invitaba y que te aseguraba de que eso iba a andar bien no haría semejante semejante trip ¿no? La primera formación de sumo ya estaba completa Luca en voz Germán Dafunquio en guitarra Alejandro Socol en bajo y Stephanie Nuttall en batería Luca había superado su periodo de abstinencia y tras su entusiasmo la incipiente banda decide mudarse para iniciar su camino en la música se trasladan a una casa del manager Timmy McCurn en Hurlingham en los suburbios de Buenos Aires y comienzan a dar sus primeros shows en pequeños pubs Hurlingham es un lugar bastante particular había con mucho intercambio musical con Inglaterra que se termina como de concretar cuando aparece Luca y viene él con sus propios discos y con una propuesta y una ideología que nosotros solamente la conocíamos por fotos en un primer momento mandaba cartas pero no se copaba mucho con escribir así que en un momento empezó a mandar cassettes que tenían de un lado Luca hablando contando contando cómo era Argentina cómo era esta banda que estaba que estaba armando anécdotas y cosas así de un lado y del otro lado tenía la música había muchos nombres en la cabeza pero mirando un diccionario te enteraste de un nombre bueno y después hicimos votos cada uno eligió tres nombres y Timmy nuestro manager él es que dijo sumo está muy loco porque creo que notan que yo llego con una energía distinta y con un modo de ser distinto y acá como la gente se engancha porque la gente es sensible en Argentina pero también está como muy cerrada en ciertos esquemas que parecen que estuvieron así hace mucho tiempo era el año 1982 el ejército argentino desembarca en las islas Malvinas en posesión de los ingleses pronto estalla la guerra entre ambos países en la Argentina todo lo inglés se transforma en el enemigo incluso la música en inglés es prohibida en las radios ¿puedo cantar un tema? sí las Malvinas Argentina yo canto en inglés viva la paz es un día glorioso para nosotros viva la Argentina justo ha sido la guerra de las Malvinas y la madre digamos de Stephanie estaba muy preocupada además ella tenía su novia en Inglaterra entonces al final Stephanie se da cuenta de que la presión es demasiado grande y decide volverse a Inglaterra finalmente por temor a la xenofobia Stephanie vuelve a Inglaterra y Alejandro Socol pasa a la batería Alejandro se pone a tocar la batería y queda vacante la situación debajo bueno el bajista de Burpingan era Diego lo llaman a él y eso conforma lo que es básicamente sumo en su principio el sonido sumo apenas se había hecho notar pero no escapó a un periodista de la mítica revista Expreso Imaginario Roberto Petinato quien se acercó a Harlingan para reportear a ese extraño personaje del nuevo andar rockero Luca en la entrevista descubre que Petinato toca el saxo y decide invitarlo a su banda logramos el periodista de rock con el músico intelectual que se negaba a ser intelectual o sea lo bañaba todo en Ginebra para que la gente no dijera este tipo piensa demasiado para que la gente no lo acusara de ser un León Gieco estar en una banda de rock no es fácil demasiadas tentaciones ahí de por medio él ya venía con problemas arrastrados de Gran Bretaña como se va atrás de la sierra con Tim McCormick como para bajar decibeles llegó a Buenos Aires otra gran ciudad y eso como que lo comió terminada la guerra de Malvinas y con la dictadura militar en retirada el rock argentino estalla Sumo da su primer show importante en Buenos Aires como teloneros de los violadores los Sex Pistols argentinos a fines de 1982 unos meses después Sumo graba su primer cassette Corpiños en la madrugada solo 300 copias destinadas a ser incunables le decía la producción de este disco es muy es muy desprolija o sea ahora mira yo escucho los Simple Minds mira ahora en los 80 en Inglaterra se produce así todo perfecto y él me decía no sos un boludo porque lo desprolijo es el único modo es una falsa desproligitar es una falsa es un falso caos acá adentro está algo vivo y para que algo siga vibrando en el tiempo tiene que estar vivo en el momento que lo grabás Sumo comienza una serie de shows que van a cambiar para siempre la escena del rock argentino los shows de Sumo y la singularidad de Luca en el Bar Einstein son parte de la leyenda de la banda Café Einstein era el lugar underground por excelencia era como comprimido también como espacio era chico con los techos no muy altos eran negros los techos y tenían como unas vigas de madera como unos troncos así de madera de los cuales Luca por ejemplo siempre se colgaba de hecho el Café Einstein inaugura con Sumo y los Tuis y Sumo primero y los Tuis después te encargo la reacción de la gente después de escuchar a Sumo como recibía cinco tarados con un chalequito yo me acuerdo decir a la gente pero el pan es de de los ingleses los ingleses son tan pan que se suicidan entonces ¿por qué no se matan? y la gente no le gustaba mucho eso entonces Luca salía y me defendía se colgaba de una viga que había en los techos de Café Einstein se colgaba de las piernas y le pegaba trompadas a la gente no le pegan a Pipo decía nunca yo lo conocí a través de Daniel Melingo un gran saxofonista que tocaba en los testes ah la relación de Sumo con el público era impresionante él se colgaba en las paredes gritaba se tiraba era totalmente erótico las mujeres se excitaban con un hombre que no me parecía bueno era impresionante Sumo era en su época fue el grupo más importante de Einstein obviamente ¿no? era tocaba siempre y era el grupo que más gente llevaba el resto eran como inventos que se hacían bueno en la olla popular me acuerdo que estaba Soda Stereo pero que era nada o sea a nadie le interesaba tres pepinos Soda Stereo yo es decir más yo creo que nunca los escuché de Einstein otra singularidad de los shows de Sumo era la inclusión de otras disciplinas artísticas en los conciertos Lucas realmente puso una bisagra crea la performance en el rock poco después de la primera grabación el baterista Alejandro Socol hoy voz de Las Pelotas asustado por la vida al límite que llevaba la banda tiene una crisis mística y se aleja de Sumo yo me fui por circunstancias muy personales veía peligrar con el crecimiento del grupo entonces como todo eso lo presentía y yo no quería estar participando muy activamente de todo eso porque me representaba otro montón de cosas que para mí eran perjudiciales me fui Alberto Superman Trovio lo reemplaza en batería poco antes Luca y el hoy líder de Divididos el guitarrista Ricardo Moyo se conocían en Humblingham la primera vez que lo vi sentí que el tipo era distinto extrovertido introvertido pero justamente a la inversa quizás de mucha gente tenía extrovertido una parte que todos quisiéramos tener introvertido en sus cosas anda a saber qué Luca que había mamado el ritmo jamaiquino que estallaba en Europa contagió a Sumo su amor por el reggae también se presentaba con otra versión que era la Herlingham Reggae Band creo que era él con Arnedo y alguien más no sé si no estaba Tito Fargo surge la idea de armar como un proyecto paralelo a Sumo que se llamaba Herlingham Reggae Band que fue la primer banda de reggae que se hizo en Argentina lo que me pareció siempre era ya ver su foto ya no poder verlo como una persona aunque sí podía acercarme como ser humano sí podía tener un contacto con él completamente natural o sea era un ser humano pero también todo el tiempo se veía brillar esa imagen de canonizable quizás con su formación definitiva a fines de 1984 Sumo graba Divididos por la Felicidad su primer disco profesional llamado a influir en toda una generación de músicos argentinos la mezcla de estilos era su bandera y los reggae de Sumo el reggae de Amor y Paz o White Trash siguen sonando emocionantes y eso el paso del tiempo lo agiganta más pero me sonaron emocionantes en ese momento me siguen sonando bien nunca nos vino para imponer una moda ni una cosa él vino con su grande amor por el reggae además del reggae Sumo va a introducir otras vertientes del rock que pocos se conocían en la Argentina y Luca traía de su pasado europeo Van der Graaf Generator Joy Division el funk el funk todo entra en el llamado sonido sumo yo todas las veces que lo vi para mi sonaron muy ajustados y estaba la improvisación de Luca sobre el escenario o en el y el histonismo sonaban poderosos pero no visto desde ahora no te puedo decir que eran muy buenos profesionales era medio un caos nosotros empezamos así como a funcionar y a la gente le gustaba entonces sí yo creo que Luca era un amateur y creo que lo mejor que se puede decir de una persona es que sos un amateur o sea amateur desde la raíz de la palabra amar Luca amaba lo que hacía y amaba la gente que lo rodeaba y un profesionista es alguien que piensa que hay que aprender una cosa y después perfeccionar y hacer siempre esto hacer esto muy bien para que nadie te pueda decir nada a esto Luca no le importaba nada que hacerlo muy bien odio que lo vamos a hacer bien pero de acá del corazón las mieles del éxito por fin habían llegado a Sumo la banda sonaba en las radios y sus shows explotaban salir del under iba a traer otros conflictos en la banda se abría un camino de fama y reconocimiento pero la personalidad de Luca y su alcoholismo aparentemente no cuadraban con el profesionalismo que el éxito exigía a la vuelta en Behind the Music continúa Sumo finalmente Sumo había llegado al éxito la banda la banda sonaba en las radios y sus shows explotaban salir del under iba a traer otros conflictos en la banda su cantante Luca Brodan con su alcoholismo y su actitud revulsiva se contrapone a los intereses profesionales de un grupo que está destinado a entrar en la historia del rock en Behind the Music continúa Sumo el año 1985 iba a ser el año de Sumo la salida de Divididos por la felicidad que vendió 15 mil copias abrió las puertas de las radios y la TV a la banda a pesar de su naciente celebridad Luca seguía siendo un rebelde por naturaleza Mercedes Sosa vive en París y es reconocida por el rock argentino él nunca salió del under en su alma digamos el under para él era una estética no era una cosa que tenía que ver con la pobreza digamos sino un lugar de libertad él tenía mucho miedo de quedar enganchado con el sistema sencilla pero no por eso menos emotiva ceremonia procedo a devolver estos anteojos a su dueño original Luca Proda líder actual de Sumo y esperamos su palabra señor Luca bueno a mí me gusta el verano me gusta escucha lo que pasa con esos ojos tan enormes y redondos y cuando hay uno solo que te mira así yo me asusto por eso uso estos y también el rock el rock ¿qué es el rock? es el core al revés ¿o no? Luca ¿qué hay debajo de esa peluca? con perdón de la truca de esta a ver ah la famosa cabeza brillante la famosa pelada de Luca Proda en vivo y en directo aquí Luca brillaba con una luz propia nunca vivió como un músico rock profesional nunca tuvo casa nunca tuvo auto no pertenecía a ninguna de las categorías que uno pudiera considerar como exitoso dentro de lo que ya empezaba a ser el negocio del rock en los años 80 en ese momento se suma a la banda un trompetista Roberto Petitanto me invitó a ensayar con ellos en el Palomar y bueno y fui a ensayar y al otro día me fui a Córdoba a tocar y nadie me dijo nada pero lo cierto es que terminé tocando al otro día en Córdoba con Sumo y a partir de ese momento toqué todo un año prácticamente con ellos Luca en una actitud que recuerda a la de los primeros punks opina se mofa y desautoriza a todos sus colegas del movimiento rockero argentino Luca era muy crítico de todo en general era un poco crítico no lo sé Soto Puto Soto Tomás Soto Mierda digamos en general casi la totalidad del negocio de rock argentino son unos pajeros yo no lo invitaría a comer a mi casa Miguel Mateos él no Ricardo Serrati tampoco es un chetito con toda la guita de papi Miguel Abuelo no es una buena persona todos muertos hablan de que nosotros somos de verdad y bla bla que de verdad si ellos quieren tener un Mercedes Benz yo no quería a Pipo a Pipo a Latina en el militario porque divertido esos dos pensaban prácticamente lo mismo de la música de rock de los músicos una manga de pajeros borrachos carados pocos conocieron la faceta cultural del educado Luca Prodan porque la combinaba con una actitud callejera que lo alejaba de la figura del rockstar que hoy es parte del mito en torno a su figura Luca cada vez que tenía oportunidad los destruía todos los hacía mierda y que había una relación tensa en la familia del rock a pesar de su naciente celebridad Luca seguía siendo un rebelde por naturaleza estaba más allá de muchas cosas él era extranjero y no le importaba lo que pensara nadie tenía un personaje en el escenario pero cuidado no era distinto de lo que él era en la calle en la vida en la calle Luca es un ídolo de los jóvenes rebeldes fue como un como un gran imán de las necesidades de cada una de las personas que le iba a ver me parece y se depositó en él tanto tantas cosas como remeras ahí para mí hay que ser un poco rebelde o sea no significa ser subversivo solamente no estar conforme con lo que se derrodea lo que yo me acuerdo también es una persona tierna ¿no? tierna alegre divertida muy interesante también para hablar y creo que lo que le gustaba de Argentina era esto que es un país donde la gente tiene calle era un tipo de verdad y la gente le pegaba eso por ahí millones de personas te cuentan anécdotas vas a un bar en Chacarita y te dice el tipo yo era amigo de Luca se ponía el saco del mozo y empezaba a servir a la gente en el bar en Joda ¿no? Luca en el escenario Luca en el backstage Luca en el subte Luca en tu casa Luca en el teatro no cambió el discurso ni la actitud en 1982 1986 Sumo graba Llegando los monos su segundo disco esa grabación también es parte de la leyenda de Sumo la recuerda su ingeniero de sonido recuerdo las sesiones de Llegando los monos como algunas de las sesiones más energéticas felices complicadas conflictivas Luca siempre llegaba bastante puntual a las sesiones él se iba a la piecita del fondo y cantaba desde ahí y cuando venía el grupo a escuchar las tomas al control Luca se quedaba en su lugar el disco incluía temas que hoy son considerados clásicos otra vez la variedad de estilos y ritmos será su sello distintivo Sumo mantuvo la esencia en los discos siempre hubo un mix de canciones en español con canciones en inglés a mí me encantaban todos los temas cada nota me parecía que estaban grabando me pareció que estaban así que estábamos haciendo un disco que iba a quedar en la historia no sé si tenía mucha conciencia de lo que le estaba pasando él hacía música para divertirse creo que por el hecho de componer un artista de crear todo el mundo dice que Sumo suena mejor en vivo que en el estudio y a mí me parece que en verdad a mí no me gusta el estudio el éxito y la creciente fama de la banda van a generar disputas dentro del grupo que enfrentaban la necesidad del profesionalismo de los músicos con la bohemia de Luca por ejemplo una vez hicimos una gira Villa Gesell un viaje habíamos conseguido un lugar para tocar habíamos alquilado llevado a las familias todos hasta acá y en el segundo show en ese lugar empezó a decirle todo al público porque había una situación que nos daba niñita y nos quedamos sin laburo con todas las deudas ahí en G ese fue un infierno total quiero decir él no era muy responsable comercialmente suponete él hacía la que sentía en realidad la gente estaba para putearla como nos puteó suponete por ahí uno quizás doblaría para no perder el trabajo pero eso no le importaba y el rock no significa cantar sobre maripositas eso no es rock el rock es dale nena dámelo esta noche ese es el rock él disfrutó mucho la estadía en Buenos Aires la disfrutó la disfrutó porque aparte creo que cumplió un sueño muy grande de ser música era muy tierno suave tierno a mí me conmovía porque me parecía como ingenuo a la vez respétanse cualquiera anda no anda aunque están en un bar tanguero que se respetan uno al otro y tratar de entenderse nada más y me parece que eso con eso lo digo todo y amor era muy cariñoso pero también era un tipo que no le gustaban los nenes de papá ni de mamá o sea ponete la fila hace tu historia y así que siempre estaba ahí un poco provocando veía un gesto tuyo que no no sé o de soberbia de arrogancia o de pretender o de adulador que cortaba el rostro mal Corre el año 1987 Sumo presentó con éxito su tercera placa el grupo ya entró en la historia del rock latinoamericano pero un drama anunciado se avecina algunos lo presienten Luca está mal lo mataron la trágica muerte de Prodan Luca tomó el presente pan no futuro no future a la vuelta en Behind the Music continúa Sumo Sumo estaba en lo más alto de su carrera la banda que cambió el rock argentino va a grabar su última placa Luca Prodan definitivamente instalado como un compositor y cantante fuera de serie comienza a sufrir los golpes de su salud deteriorada por el alcohol y las drogas empieza a gestarse el mito del cantante Calvo y su banda en Behind the Music continúa Sumo a finales del 86 el éxito parece imparable la banda gira por Uruguay y Chile actuando para miles de espectadores que se unen a la legión Sumo poco después comienza la grabación del que va a ser el último disco en estudio de Sumo After Chabón es el mejor título que existe que viene después de ser un chabón estaba el After Punk estaban los After Hour todas esas cosas After Chabón los títulos de Long Plane siempre son unas cosas tan estúpidas que uno tiene que ponerle y decir este Cucuchí y todo piensa wow nosotros nos gustamos que empiezas debido a por la infelicidad dos ballenas muertas arriba en la plaza el disco yo lo compro en el disco tengo pienso en el disco a pesar del éxito y la popularidad Lucas sigue viviendo con muy poco se muda a una vieja casa de alquiler en la calle Elcina en el centro de Buenos Aires la comparte con su viejo amigo Geniol actor y performer de Sumo vivíamos en la indigencia donde llenábamos 4.500 personas un viernes 4.500 personas un sábado en obra sanitaria y no teníamos como bañarnos no bañábamos en las casas de las chicas que nos invitaban a su casa nos hallábamos seguido eso te puedo asegurar en After Chabón la carrera de Luca Prodan como compositor argentino se completa sin duda con un tema incluido en ese álbum que va a retratar el barrio del mítico cantor de tangos Carlos Gardel como nadie mañana en el abasto es el único tango rock canción que sobre el abasto en argentino no lo hizo en argentino un día estábamos en la sala de la sala de la barria vieja cae luca que me dice me dice mira el tema que compuse y era el abasto creo que me dice que lo había compuesto en el subte mientras venía para ensayar y me cantó el tema este tema de alta poesía ya está en la memoria emotiva de los argentinos termina con una frase muy sugerente que algunos ven como un anuncio de lo que vendrá en la historia de Luca sumo estaba en el cenit de su historia Luca comienza un camino de no retorno su alcoholismo empieza a cobrarle una factura que lo llevará al abismo y la vida después le regaló esos años en argentina y la posibilidad de decir bueno sabes que hago algo con todo tengo que hacer algo ya porque no me queda mucho 5 years es la canción que la cantaba todo el tiempo de bowie y el mismo decía por qué estoy cantando 5 years todo el tiempo y cuando la empezó a cantar 5 años antes de morirse el hermano José de una huaca y gallo yo me acuerdo que iba a la estación bajaba en el tren a las 6 y media de la mañana en la estación de urlinga y lo encontraba tomando vino yo nunca vi un gran deterioro con luca digamos yo lo recuerdo mucho con la botella de ginebra en el escenario que yo decía este hombre cómo toma cómo puede tomar tanto actuando para mí incomprensible estaba supongo que harto de tanta cocaína alrededor suyo y demás él estaba más Babylon ganja y escabius eso era como su medicina cuando lo vi en esa vez que tocamos juntos el último show de sumo lo vi muy desmejorado lo vi amarillo el 22 de diciembre de 1987 encuentran a luca muerto en la cama en su habitación de la casa de calle Alsina el parte médico dice paro cardiorrespiratorio el castigado cuerpo de luca de 34 años no lo dejó continuar me pegó como como si hubiera muerto un hermano me dejó shockeado digamos dos días antes hicimos un concierto grande domingo a la noche terminamos a la madrugada lunes pasó el martes luca muerto primero pensé que todavía se podía hacer algo empezamos a llamarnos por teléfono es cierto cuando llegamos y nos encontramos con luca muerto y enfrentar la realidad del cuerpo la imagen era luca tirado en el piso luca tirado en el piso es una cosa solo que no entiendo como habiendo llegado a reunir tanta gente murió la indigencia él necesitó ayuda no sé qué pasó en el entorno porque no la tuvo o quizás era demasiado incontrolable la conciencia la tengo muy tranquila que hicimos todo lo posible para salvarlo si nos teníamos que pelear nos agarramos a trompadas pero siempre era para tratar de que deje de tomar y bueno no pudo ser el problema con luca es que él había hecho un pacto con sí mismo de que iba a morirse y su cuerpo tuvo bastante paciencia con él su mente quedó muy lúcida hasta el final pero su cuerpo sufrió lo que luca le impuso y ahí me dio más un mes antes me dijo que se iba a morir y había una muerte anunciada su tumba es visitada por legiones de jóvenes que no lo conocieron en vida pero que al sumo tampoco él quería ser un mito de nadie después después que luca se muere ocurre eso queda como una tribu como paria ya sé lo que quiero pero lo quiero ya si yo fuera tu esclavo a la gente le sacaron al ídolo antes de que pudieran disfrutarlo entonces hay que derratarlo es nuestro John Lennon a nuestro Kurt Cobain mejor nuestro Luca Prada me parece que cuando Luca fallece los otros músicos dicen ok es imposible hacer un sumo sin Luca hubo algunas reuniones de hecho hubo un show en Córdoba de sumo sin Luca y después vino la dispersión total Petinato se fue a España Germán se fue a Córdoba con Timmy que era el manager del grupo Diego y Ricardo quedaron acá en Buenos Aires empezaron a formar los divididos luego de la muerte de Luca los integrantes de sumo van a formar dos exitosas bandas divididos y las pelotas otro de los integrantes se transformó en un popular conductor televisivo 20 años después todos los ex sumo se juntaron en un mega festival para rendir homenaje a la banda que cambió el rock argentino solo faltó Luca que vivirá por siempre en la memoria de sus fans que se renuevan generación tras generación me gustaría que la gente recuerde a Luca como esa especie de payaso profundo o algo así bueno espero que le guste esa música yo soy Luca y el que hace boludo es el nuevo de Buenos Aires de ese año es la temporada de verano del 87 entonces si vas a Villa Gésar de Mar del Plata cuando ves a un amigo o alguien que conocía tenés que decirle que hace boludo pero así no que haces boludo eso nada más y yo te pregunto lo mismo que hace boludo que hace boludo